El épico viaje invernal de la mariposa monarca. Estos increíbles insectos inician su migración desde Canadá y Estados Unidos. Un viaje de miles de kilómetros hacia un destino especial. Su destino son los cálidos bosques de Ollamel en México. Aquí, el frío invierno se convierte en un suave abrazo. ¿Pero por qué emprenden este largo viaje? La mariposa monarca busca sobrevivir al invierno y preservar su especie. Durante su migración, enfrentan numerosos desafíos. Como depredadores o el cambio climático. Su llegada a México es un espectáculo natural sin igual. Los árboles se visten de naranja y negro. Finalmente, este viaje no es solo un acto de supervivencia. Es un recordatorio de la interconexión de nuestro mundo y la importancia de cuidarlo.